Sí. Acá me voy a pelear con cualquiera. Y tenemos otra polémica. Acá me voy a pelear. ¿Qué pasó? Aquí para mí hay un acierto del árbitro. A ver. Esto para mí, observen el punto de impacto, la sierra. Esto para mí no es penal. ¿Eso no es? No. Fíjense, punto de impacto. Y esta jugada... No, pero si la pelota pasa por ahí. ¿Cómo me hablás de la peleación? ¿Qué pasa a la pelota? Ahí no impactó, dejála correr. Esta jugada dividida. Cuando impacta, para mí es un brazo natural. Cuando impacta a 8 metros de la cintura. ¿Sabés que puedo parar? La sierra. ¿Sabés qué puede opinar el VAR? Que esta repetición no nos lo va a dejar en claro. Que trata de no. No. Si la pelota, porque la frase siempre es amplía el volumen del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si no le pega en la mano, no le pega en el cuerpo. ¿Se entiende? Esa es la definición. Cuando vos ampliás el volumen, significa que si la pelota te pega en la mano y el brazo está ampliado, no te pega en el cuerpo, te pega en la mano. Acá lo que puede interpretar el VAR es, si no le pega en la mano, ¿le puede pegar en la pierna? No. Perfecto. Entonces considero eso. Para mí es penal. Ah, claro. Para mí no es penal. No puede interpretarlo. Yo lo que veo, me parece que es lo de Sergio, que el jugador la quiere sacar. Exacto. Pero cuando la quiere sacar es tarde. Pero para, para. Ya está abierta. Y entonces, bueno, es un tema de inscripción. Si yo pongo la mano arriba de mi cabeza y la quiero sacar y me pega en la mano, yo, por ejemplo, salto a propósito con la mano alta. Pero después la quiero sacar. No es lo mismo saltar con la mano alta que esta jugada. Bueno, hago lo mismo. Amplío, amplío. Pero cuando estamos poniendo la pelota, la quiero sacar. Yo ya amplié. Ya amplié. ¿Sabés qué te dicen los árbitros? Sí. Ampliación de volumen. No, si la pelota pasa entre el cuerpo y el brazo. En mi barrio se dice que la pelota pasa. Bueno, para mí no, ¿eh? Sí, ahí pasa. Está muy extendido. Por favor. No nos ponemos de acuerdo. Lo concreto es que empató gimnasia, que, bueno, daba la sensación de que no estaba para.